No solamente porque han tenido que, por la cuarentena han tenido que cerrar muchas empresas, sino también porque si logran algunas producir, pues tampoco es fácil transportar los productos porque también se interrumpió. México en realidad ha sido favorecido por las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. México en realidad ha sido favorecido por las tensiones comerciales de China.